Estamos en el 2015 para realizar un video de una agrupación donde yo pertenecía. Creo que no quedamos en malos términos, bueno, solamente el malentendido ese de unas declaraciones que ella dio, que a mí no me gustó, pero bueno, en fin. Y ahora nos vamos con Lucho Cuellar, que ha reaparecido. Nos decíamos que ha sido de su vida, que... ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Bueno, él fue la voz del Grupo Cinco durante muchos años, Choquita, y bueno, sí, hemos visto que ha estado un poco ausente, pero queremos saber... Estuvo metido en varios escándalos mediáticos y en la nota se refiere justo a eso. Recordemos que llegó un momento hasta pisar alguna comisaría y a tener problemas distintos, y él, bueno, nos recuerda un poco esto y dice sobre todo que quiere pasar la página y dedicarse a la música. Vamos a ver qué dice Lucho Cuellar. Es cumbiambero de corazón. Se dio a conocer hace varios años en el Grupo Cinco, pero una vida llena de descontrol y de escándalos lo llevó a alejarse de los escenarios por un buen tiempo. Hoy, algunos años después, la vida de Lucho Cuellar, el recordado Kiko de la Cumbia, ha dado un giro de 180 grados y está dispuesto a recuperar con mirada firme su carrera musical, dejando atrás todos los problemas del pasado. Cuéntame, ¿cómo ha sido este regreso a la música después de tantos años? Fue un poquito difícil por el tema de pandemia. No nos permitían salir a cantar, no podíamos estar en eventos, todo estaba privado por completo, pero ahí teníamos que estar dándole. Yo estuve trabajando en una empresa de telecomunicaciones poniendo cable, trepándome los postes, y bueno, se dio el poder comenzar a trabajar de a pocos y de a pocos, y bueno, con la bendición de Dios estamos aquí con salud aún, pues, ¿no? Y eso es lo mejor, creo. Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad, recuerda el día que te perdí. Felicidades, si se pueden, apóyanlo, por favor. Muchísimas gracias. Están sentadas. A seguir apoyando, a seguir apoyando. Para él, hoy en día su familia es lo más importante y ha decidido llevar una vida alejada de los escándalos por sus hijos. Luchito, y hablando de la familia, ¿cómo te encuentras actualmente? Bien. A Dios, gracias, bien. Mi familia con salud, mis hijos están muy bien. Feliz en el tema del amor, en el tema personal, aprovechando cada una de las oportunidades que Dios nos da, ¿no? He visto que estás con nuevo amor, que probablemente ya tengas planes de matrimonio. Ay, ay, ay. Sí, bueno, estoy ahorita con una relación ya de tres años y medio. Pasamos el tiempo de pandemia juntos, creo que eso fue lo mejor. Nos ayudó, nos afiató más, solidificó más nuestra relación. Y sí, el tema del matrimonio está ahí y esperando nada más que termine su carrera y ahí podemos dar el paso, el gran paso, claro que sí, para poder conformar una familia. ¿Podrías decir que haya sido tu soporte en todo este tiempo? Claro que sí, no voy a negar que sí. Fueron momentos muy duros, o al menos los temas de pandemia, tú sabes que para todos nos afectó. Tratamos de darnos siempre la oportunidad y poco a poco para poder estar estables. Lucho Cuellar evita hablar de su pasado, pues está enfocado en su presente y en construir un futuro a base de esfuerzo y harta chamba, para recuperar la confianza de todo su público. ¿Cuánto tiempo estuviste alejado de las pantallas del espectáculo? Bueno, hasta el momento, en ningún escándalo. Gracias a Dios en promocionar la canción, haciendo las cosas bien. Creo que todo depende de cada uno. El salir de repente o el levantarse de los tropiezos que podamos tener en la vida depende de cada uno. ¿De qué es lo que más te arrepientes de lo que pudo haber pasado? No me puedo arrepentir de nada. Solamente si me darían la oportunidad de volver a retroceder el tiempo, me gustaría aprovecharlo más con mis hijos. Darles una mejor estabilidad, creo yo, emocional, que a veces por cosas que pasan, por malas decisiones de uno mismo, no se las puede dar. Nunca es tarde para poder darnos cuenta de que necesitamos un jalón de orejas y podemos salir adelante con nuestro propio esfuerzo. ¿Sientes que les has fallado en algún momento? Creo que no les di lo que podías darles en su momento. Voy a luchar por ellos siempre, porque voy a seguir siendo su papá. Sacarme el ancho día a día, pues no, así como me subí a los postes a poner cable, pero todo es por ellos. Por ellos, por mi familia, por su estabilidad. Y ahorita, no estando en escándalos, y eso creo que le estoy dando la mejor estabilidad, que es lo emocional. Lucho, de todas las cosas que se han dicho de ti, ¿qué es lo que más te ha dolido? Es que he sido un mal padre. Porque jamás lo fui, de repente me descuidé en algún momento, pero nunca les falté. Siempre los hijos necesitan el amor del padre, y por la mala cabeza no se las puede dar en su momento, pero es momento de resarcir todo eso y dar lo mejor de uno. Bueno, la de Pegalón, la que le pegaba a todas las chicas con las que estaba. Como en cualquier pareja, siempre he habido problemas y todo, pero lastimosamente, pues, las personas tienen el derecho de poder opinar. Algunos hablarán bien de ti, algunos no. Lo que voy a decir siempre es que las personas que te conocen realmente son las que saben cómo eres. Pero siempre hay que salir con la cabeza arriba si es que no has cometido nada. Por ejemplo, el tema de la comisaría, yo voy a recalcar esto, no fue por el tema aquello con la chica, fue por una denuncia que yo hice caso omiso a las tres citaciones y ya tenía orden de captura. Fue por un tema de una asociación de músicos donde me acusaban de difamación. Entonces no tenía nada que ver, nada que ver, pero el público ya sabe. ¿Qué se puede hacer? Nada, si yo soy el único que sabe la verdad. ¿Qué cosas han sido ciertas? Que me gustaba salir, me gustaba beber con algunos amigos, pero creo que son cosas que a veces se toman a mal por el tema de que nosotros como personajes públicos tenemos que llevar una vida un poquito más cuidada, mejor cuidada. Lo que he aprendido en todo este tiempo es a bañarme en aceite. No me hago ningún problema y digan lo que digan, yo sigo trabajando por los míos, les guste o no les guste el público. El que quiere seguir mi música, bienvenido, muchísimas gracias. Y el que no, hay demasiados artistas en el mundo para poder seguirlo también. Esta vez ha decidido mantener su vida privada lejos de las cámaras. Es por eso que poco se sabe de la mujer que le roba el sueño. Lo que me ayuda a mí es el darme cuenta de que no debía estar exponiendo mi vida privada. Ahorita tengo una pareja y nadie sabe quién es mi pareja, nadie está al día de eso, no la expongo tampoco porque quiero que lo mío sea muy personal y muy bonito. Lucho, hablando de parejas, tú has tenido una pareja que ha sido bastante mediática. Estamos hablando de Katy García. Nosotros nos encontramos en el 2015 para realizar un video de una agrupación donde yo pertenecía. Creo que no quedamos en malos términos, bueno, solamente el malentendido este de unas declaraciones que ella dio, que a mí no me gustó, pero bueno, en fin. Creo que hay que perdonar para poder ser felices en la vida. El Kiko de la Cumbia no descarta la posibilidad de juntarse nuevamente con el Grupo 5, agrupación que lo vio crecer en esta industria musical. Si el Grupo 5 te propusiera regresar con ellos o de repente hacer una colaboración con el Grupo 5, que es el grupo en el que tú iniciaste. Nos hemos encontrado en varias oportunidades en el aeropuerto, hemos conversado mucho, yo converso mucho con los dueños, son mis grandes amigos. Tuve la oportunidad de grabar muchos éxitos con ellos, muchos éxitos que hasta ahorita, gracias a Dios, el pueblo lo recuerda. Y sí, si me dicen para hacer una colaboración con ellos, de grabar un tema, un feat, yo encantadísimo. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti, no me tardes más, por favor, que me desespero sin ti, sabes mi corazón, lo que significa servir. Hasta ahorita ya tengo un tatuaje, hasta ahorita lo tengo. Y nada, fue una parte muy importante en mi vida, de la cual estoy agradecido con la familia YPEN, que es quien, que siempre voy a ser agradecido con ellos. Lucho Cuellar generó algunas críticas al declarar que apoya a su amigo John Kelvin tras su reciente salida de prisión. Hoy, aclara a lo que realmente se refería. Yo hice un post donde estaba una foto con él, diciéndole que, que bueno que ya esté libre y que aproveche la oportunidad que Dios le está dando, sacando a relucir su talento y luchando por sus hijos, trabajando para ellos, para su familia. En ningún momento puse, oye, muy bien, saliste, eres el ganador, que el golpeador y todas esas cosas que a mí no me incumben, la verdad. El hecho de que él haya sido lo que sea o haya cometido el delito que haya cometido, no deja de ser mi amigo. Que él siga con su talento, si tiene la libertad, que la aproveche al máximo y que no le perdice esta gran oportunidad que Dios le ha dado. ¿Tú crees que el público pueda reaccionar o pueda recibir nuevamente a John Kelvin de buena manera? Mira, las cosas están muy frescas y por el tema sucedido hay un resentimiento social muy grande. Como se dice, pues no, él no puede salir a decir que ya cambió muy rápido. Él no tiene por qué hacerlo tampoco, él tiene que demostrarlo día a día a su familia, a sus hijos y a él mismo. La mejor es para uno mismo. No podemos juzgar porque recién ha salido hace una semana, creo, y ya estar juzgándole de que no cambió, de que sí cambió. Dejemos que el tiempo avance poco a poco y todo va a salir a relucir poco a poco. Si regresara la música, ¿tú estarías dispuesto de alguna manera a sacar una colaboración con John Kelvin? Claro, sí, yo he conversado con él, yo tengo comunicación con él, porque el talento de él es cantar, yo los otros problemas personales los dejo de lado. Él no tiene que ver ni con mi vida personal ni yo con la de él. Nuestro trabajo es en el escenario y es lo que hacemos por el público. El cumbiambero se animó a cantar alguno de sus éxitos para sus fans, ayudando a una pareja de cantantes a recaudar algunas monedas. Quien cura el corazón, quien lo cura, cuando de amor quedas herido, no haya alivio que tortura. Quien cura el corazón, quien lo cura, solo ella si regresa, calmará este dolor lo máximo de la gente de la selva. Un saludo para Toiquitos, ¿ah? Te vi por allá y te vine siguiendo. ¿Hace cuántas cuadras lo está siguiendo tu chiste? Un par de cuadras. Te ganó con decir que esa mujer cambió mi suerte, se burlará de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Y soy seguidora de Lucho Cuellar, pues. Lo he escuchado cantar, entonces. Exacto, tiene un timbre de voz espectacular. Abre mi pecho, mi cuerpo y sabrás que he cambiado. Mira por dentro y verás que tengo corazón. Arráncame, átame, ya es lo que quieras conmigo. Soy un hombre sincero de amor, soy puro corazón. Pero en verdad, por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. Un aplauso con ustedes. Gracias, Lucho. Gracias, Luchito. Gracias. Bueno, ahí está dándole un poco con su talento, ayuda a la gente que necesita, en este caso unos invientes que estaban en la zona, ¿no? De verdad, Lucho Cuellar tiene una voz, sin duda, para mí, una de las mejores voces de la cumbia. Y todo el mundo choquita, creo yo, tiene el derecho a reinventarse, a aprender de sus errores. Y hemos visto a Lucho Cuellar mucho más tranquilo y con ganas de seguir con ese talento que le dio Dios, ¿no? Esa voz maravillosa que tiene.